Hola, mis queridos y queridas compatriotas, estamos en este arranque de esta jornada aquí en la República Argentina con un dato que es positivo, por eso decía compatriotas, porque todos somos parte de esta sociedad tan maravillosa como es la sociedad argentina con sus pros y sus contras, todo suma y somos 1.347.941 recuperados en nuestro país, un dato que no es menor, un dato que por supuesto habla de una situación que aún sigue siendo compleja, que vivimos en la Argentina y que tiene que ver con la pandemia, que la vivimos en nuestro país y que también la vivimos en el mundo, por eso es tan importante comprender que esta situación no ha todavía pasado, que tenemos un enorme desafío por delante y que tenemos que seguir cuidándonos. Vamos a estar durante esta media hora hablando de muchísimos temas, pero muchos de ellos vinculados justamente a comprender algunas cuestiones, qué se está haciendo para continuar y para avanzar en un poco tiempo con todo lo que es el plan de vacunación, que sin duda va a ser el más importante de la historia de nuestro país, también qué hacemos con los chicos en vacaciones, el rol de quienes son los cuidadores y también vamos a estar hablando específicamente de los cuidados que hay que tener con los menores respecto al COVID, que también, si bien no les afecta de la misma manera que a los adultos, hay una importante acción que tenemos que hacer para prevenir los contagios. Pero vamos a arrancar, como les decía, con algo que tiene que ver con el interés general de todos hoy, porque estamos atentos a lo que sucede con la vacuna, con las distintas posibilidades de vacunaciones que van a llegar a nuestro país, pero estamos hoy en contacto con Arnaldo Medina, que nos va a contar algo muy importante que tiene que ver justamente con el lanzamiento del programa de voluntariado para vacunación que se está desarrollando con las universidades, que son parte fundamental de esta estrategia que se está ya mismo capacitando. Y para que todos tengamos en cuenta, cuando se comience la vacunación, hay todo un trabajo previo que hay que hacer y que se está haciendo ahora. Así que vamos a hablar con Arnaldo Medina para que nos cuente en qué se está trabajando. Arnaldo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Natalia? Buenos días. Bueno, te comento del voluntariado. Decíamos recién todo esto. Sí, por favor, porque, a ver, hay mucha gente que todavía no sabe de este trabajo enorme que se está haciendo para poder llegar a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Vamos a necesitar mucha gente que vacune. Así es, así es. Gente que vacune y colaboradores. Son verdaderas brigadas, ¿no? Para hacerlo de forma masiva vamos a necesitar quien resguarde la cadena de frío, quien traerá de la vacuna de un puesto a otro, porque se está diseñando una campaña con los vacunatorios con muchos puestos, ¿no? Es decir, quizás 10 o más puestos en cada lugar, en escuelas, en clubes, en lugares grandes, no habituales generalmente para llevar adelante vacunación, pero en este caso va a permitir una vacunación masiva. Y va a tener que estar también quien cargue los datos, quizás también quien llene la jeringa para que el vacunador aplique la vacuna, para poder lograr una buena producción. O sea, que cada vacunador, o en cada puesto, se puedan vacunar muchísimas personas. Bueno, sabemos que el voluntariado universitario, lo hemos dicho varias veces, ha cumplido un rol fundamental en la pandemia. Es decir, hay registrados más de 10.000 voluntarios universitarios, 54 universidades nacionales, en muchos lugares del país. Yo vengo ahora de la provincia de Chubut, llegué ayer, y fue un antes y un después. Es decir, como ocurre y ha ocurrido en todos lados, al principio en la pandemia nos hacemos cargo del área de salud exclusivamente, pero después necesitamos la concurrencia de distintas áreas, y el voluntariado juega un papel muy importante. Y cuando aparecen los voluntarios y voluntarias universitarias, es un antes y un después. Han cumplido un rol destacadísimo. Bueno, ahora lo que estamos proponiendo, que este plan de voluntariado, que se llama Activar, bueno, ahora se vuelque a la campaña de vacunación. Por eso lanzamos este plan en la semana, junto con el ministro de Salud, Inés González García, el secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, el plan por 10.000 voluntarios universitarios. Yo creo que lo vamos a superar ampliamente ese número, y los estamos orientando a través de una capacitación muy extensa para que colaboren en esta campaña. Y varias preguntas respecto a esto. Este es un programa que se ve a través de la pantalla de la televisión pública y llega a cada rincón de la Argentina. Eso implica que hay mucha gente que seguramente se pregunta, si tengo la voluntad de sumarme, ¿qué requisitos tengo que cumplir? ¿Dónde tienen que consultar y o inscribirse? Bueno, en general, las que están a cargo de la campaña de vacunación son en la ejecución de la campaña, ya todas han presentado su plan estratégico, las provincias, las provincias argentinas, y después van a colaborar muy estrechamente los municipios, quizás dirigiéndose al municipio o a aquellas instituciones que tradicionalmente llevan adelante acciones de voluntariado, por ejemplo, la Cruz Roja o distintas asociaciones civiles. Bueno, cada uno las puede encontrar en su municipio, en su localidad o en su barrio. Sin dudas. Lo importante, Arnaldo, de este plan de vacunación activar es dejar una vez más en claro que la tarea va a ser conjunta de las enfermeras, de los enfermeros, de los especialistas de vacunación históricos que solo no podrían hacer esto. Entonces, está el Estado Nacional, los estados provinciales y municipales y la sociedad en su conjunto, porque lo que viene es justamente, ahora estamos esperando que llegue la vacuna. Cuando llegue la vacuna, hay que distribuirla en un corto periodo de tiempo a una cantidad enorme de personas. Entonces, esa ecuación hace que se tenga que estar pensando en esto, ¿no? Sí, va a ser una campaña de vacunación inédita. Ahora, pensemos que comparado con el esquema de vacunación regular que tiene nuestro país, estamos hablando de un 150%. Es decir, es más grande esta campaña que todas las vacunas juntas que aplica nuestro país y hay que aplicarlas en un corto tiempo, en forma masiva. Le da también mucha complejidad a las características de las vacunas, por supuesto, cadenas de frío, algunas que se tienen que concentrar en, digamos, con fríos de menos 18, menos 20 grados o más, incluso puede llegar a algunas a menos 70 grados. Después también que no tenemos que poner en riesgo a la población, porque estamos en una pandemia. Por otro lado, tenemos que hacer registros individualizados, nominalizados, o sea que vamos a saber quiénes se vacunaron porque tenemos que llevar adelante la trazabilidad para aplicar la segunda dosis, porque todas las vacunas, la amplia mayoría requieren una segunda dosis. Muchas veces los vamos a tener que citar, vamos a tener que aprovechar mucho estos vacunatorios y lo que se va a trasladar muchas veces es gente, o sea que la logística también es para trasladar gente. Es decir, no conviene poner un vacunatorio en un lugar muy pequeño, conviene trasladar a la gente. Entonces, allí también va a haber logística, que esto muchas veces no es tenido en cuenta. Sí, pero es la parte más importante, donde también hay que cuidar a los trabajadores de la salud y a los voluntarios, que en esos procesos de traslado también, por supuesto, hay que tener medidas de seguridad, porque como decís, seguimos en pandemia, no se fue el COVID. Así es, así es, seguimos en pandemia. Bueno, aclarar que los voluntarios y voluntarias son fundamentalmente estudiantes universitarios, no sé si había quedado claro. Son estudiantes, también los acompañan los docentes, los docentes hacen un esfuerzo para colaborar en la formación, y muchos de estos voluntarios van a ser los vacunadores eventuales que prevé nuestra Ley Nacional de Vacunas, como los vacunadores que tiene el sistema de salud no van a alcanzar. Y por otro lado, tenemos que seguir aplicando el resto de las vacunas. Es otra complejidad esta campaña, porque hemos perdido terreno en la pandemia con las vacunas habituales, y tenemos que incluso ganar terreno y seguir en los vacunatorios habituales, en los CAPS fundamentalmente, en hospitales donde se aplican siempre las vacunas, seguir allí aplicándolas, por lo tanto, también allí necesitamos los vacunadores. Entonces, bueno, todos estos aspectos suman más y más complejidad al desafío que tenemos por delante. Muy bien, y si están tomando en cuenta, realmente esto nos deja muy tranquilos saber que se está trabajando preventivamente y con tiempo. Así que muchas gracias, Arnaldo, por traernos esta información. Seguiremos desarrollando este y otros temas, y sobre todo la presencia y la participación de todo el país en esto que tiene que ver con una realidad que nos iguala a todos. Así que muchas gracias. Así es, muchas gracias a vos, y bueno, hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.